Magalí Medina tildó de mentiroso a Christian Domínguez por afirmar que desde antes de que College Arizona se casara eran buenos amigos y cuestionara a quienes no lo creen. La periodista de espectáculos aseguró que entre ambos hay un completo coqueteo. ¿A quién le va a tratar de engañar que era así? No era tan así. Acá nosotros tenemos archivo, tenemos mucho archivo, porque acuérdate cuando ella estaba casada con el huevero Rafael Fernández. No solo se quejaba del papá de sus hijos mayores, Leonard León, sino también de Christian Domínguez y eso de que tenían la mejor relación no era precisamente lo ella que nos vendía, dijo la popular urraca. Asimismo, criticó al cumbiambero por decir que los demás ven rara su amistad y salidas con Carla Tarazona, madre de su hijo. Se ve raro porque todos conocemos quién es Christian Domínguez, y se ve raro porque la Tarazona siempre ha tenido debilidad por Domínguez, por eso es que se ve raro. Todos los que estamos fuera de ellos dos nos damos cuenta y miramos con otros ojos y estamos viendo lo que ellos no quieren aceptar. Nosotros estamos viendo que hay un completo coqueteo. ¿Quién sabe qué más pasará cuando nadie los ve? ¿Pero de qué hay coqueteo? Claro, dijo la periodista de espectáculos. Finalmente, le recordó que es una persona inmadura y sin control de sus emociones. Christian Domínguez no se va con una mujer sino para que pase algo, no tiene control de sus emociones y es un inmaduro, puntualizó. Carla Tarazona dice estar, indignada, con ingreso de Christian Domínguez a, préndete. ¿Qué respondió Carla Tarazona? Lejos de mostrarse contenta por el nuevo fichaje, la también locutora de radio dijo estar molesta con la producción de su programa por no informarle sobre el posible ingreso del padre de su hijo al magazine. La verdad estoy un poco indignadita, porque ¿cómo es posible que a nosotros a última hora se nos digan las cosas? Somos un equipo y antes se ha debido tener una conversación de lo que va a suceder, sostuvo la modelo. Aunque no confirmó que Christian Domínguez sea el nuevo jale de, préndete, Carla Tarazona dijo que la promoción del programa es suficiente para reconocer que se trataría de su expareja. Yo no voy a decir nada, pero con ese tatuaje ya me dijeron mucho, comentó Carla, dejando entrever que reconoce los tatuajes del cantante de cumbia. Ante ello, volvió a mostrar su disconformidad con la producción por no informarle a tiempo. Yo ya no sé qué pensar, porque últimamente me he dado cuenta que en este programa no hay amigos, agregó.